Ok Isaac, como tu podrás ver aquí, él está quieto. Sin embargo, como cualquier animal, cuando ve que algo se está moviendo enfrente, tratará de atacarlo. O sea, él es un ser misterioso, el cual quiere comerse algo que esté moviéndose. Y si él te coloca enfrente de él, él siente que es peligroso, así que se alejara. Lo hace un poco lento, pero, si tú lo haces un movimiento un poco más rápido, como lo que él se quiere comer, así que él va a tratar de buscarlo y va a ser un poco más rápido. Estoy grabando, Raymar. O sea, le programé patrones de 255 de velocidad. Si tú ves, cuando está aceptándose, él va más despacio. Y le programé que a un movimiento que estuviera en el rango de 100 a 200, fuera una velocidad más lenta. Pero si un movimiento estuviera en el rango de 200 a 255, él debe moverse un poco más rápido. No le he programado todavía patrones de 0 a 100, ni tampoco de 255 en adelante, porque quería probar. Lo que voy a hacer es que, ante esos movimientos, voy a hacer unas acciones específicas. Ok, déjame ponerte el password para que podamos ver qué es lo que tiras. Ok, el movimiento él lo detecta con estos patrones. Esos son los patrones de movimiento que él va detectando. Él así ve el movimiento del objeto. Ahorita está siguiendo la cámara porque es el único objeto que se está moviendo. Y aprovecha el uso de los sonares que tiene acá adelante. Para detectar si un objeto está vivo. Si él detecta que un objeto estaba frente a él y ya ha desaparecido porque ha cesado el movimiento, él empezará a utilizar la búsqueda por sonares. Vamos a ver, quedémonos quietos. Como pueden ver, los patrones de azules se van disminuyendo. Pero si vuelven a aumentar, él se vuelve a mover. Como que le gusta estar aquí cerca. Ante un movimiento muy brusco, él va a ir hacia adelante un poco más frecuente. Ante un movimiento suave, él va a hacer movimientos lentos. Listo pues, gracias.